Llegamos a Puebla el día martes a las 4 o 2 de la tarde. Y vamos a estar hasta el sábado, también hasta esa hora y hasta ahorita hemos visto cosas muy bonitas. Ah pues, primero cuando el primer día que llegamos fuimos a la catedral a verla y está muy bonito, todas las iglesias están muy bonitas. Ayer fuimos a Safari Zoo y también está sorprendente todos los animales que pasan alrededor de ti y todas las aventuras que hay. Pues todo nos ha parecido muy bien, creo. Nosotros de Mexicali también somos de Tijuana y las ciudades son mucho más ocupadas, hay mucho tráfico, mucha gente. Entonces aquí como que está un poquito más relajado el estilo de vida y pues podemos apreciar toda la arquitectura que es muy diferente a la de Tijuana. Gracias por ver el video.